¿La estrategia tiene que ser medida? Las instituciones públicas se encuentran en permanente evolución que les fundamenta una madurez presente o futura. Respecto de su gestión, en el cuadro de mando integral contribuye con un tablero de control de indicadores estratégicos y operativos, lo que estimula el desarrollo de las organizaciones focalizadas en la estrategia. Alberto Barbie publica en el año 2002 en su libro Cuadro de Mando Organizando Información para Crear Valor, en el cual define los tipos de indicadores. Y estos son, indicadores productivos o de causa. Sean preventivos por naturaleza y pueden ser llamados indicadores líderes porque producen o anticipan resultados futuros del sistema. También, indicadores de gestión de efecto o reactivos. Describen los resultados reales ya obtenidos en el periodo dado. Esto puede ser llamados también indicadores retrospectivos porque proporcionan una perspectiva sobre el rendimiento obtenido por un sistema. Además, Barbie explica también cómo inicia el diseño de indicadores. Y esto es que la habilidad de los diseñadores estará en lograr un cuadro de mando estándar para puesto de trabajo y utilizar por usuario. Y en la medida en que se pueda añadir indicadores nuevos, mejor. Alberto Weisman, Jorge García Ojeda, Horacio Llenaropoulos, Juan Cucci, Roberto Raubin, escribieron en el año 2008 el libro La Revolución del Valor. Primero, ¿quiénes sugieren el diseño de un sistema de indicadores? A través de los siguientes pasos. Primero, identificar los objetivos de primer nivel o orden son objetivos de resultados. El segundo, establecer los indicadores para medir el grado de logros de dichos objetivos. También identificar los objetivos en segundo orden o son los objetivos impulsores. Cuarto paso, establecer los indicadores para medir el grado de logros de dichos objetivos. Señalar las metas por indicador, es decir, el valor que queremos que tenga cada indicador al momento de la medición. Sexto, definir las metas por objetivos, es decir, el valor ponderado que queremos que tenga el objetivo al momento de la medición. Séptimo, establecer los rangos de control por indicador para rápidamente conocer el grado de desempeño de cada indicador, es decir, rangos en verde, amarillo o rojos. Octavo, ponderación de indicadores. Cuando un objetivo debe ser medido con más de un indicador para definir cómo el desempeño de cada indicador impacta en el desempeño del objetivo. Excelente es su actitud de sumarse al aprendizaje de diseño del cuadro de mando integral de la gestión pública. Le motivo a usted para que sus indicadores de gestión cada vez más excelentes sean en beneficio de la institución pública del país y, por supuesto, del ciudadano.